Cuba Información El senador derechista brasileño Casio Cuña Lima presentó un proyecto de decreto legislativo para que Brasil rompa su acuerdo con Cuba y con la Organización Panamericana de la Salud y así expulsar a los 14.000 médicos cubanos integrados en el programa Mais Médicos. El argumento causa risa. El programa Mais Médicos sería una forma de financiar a Cuba por parte del gobierno de Dilma Rousseff. El programa cuenta hoy con 18.247 profesionales y llegará este año a atender a 63 millones de personas. De los 18.000, la gran mayoría, más de 14.000, son profesionales cubanos. El 84% de las familias beneficiadas están en las regiones del norte y nordeste del país, donde el 86% de sus municipios tienen al menos el 20% de la población en extrema pobreza. Los sanitarios de Cuba están en los 2.700 municipios más pobres y distantes de los centros urbanos. Según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, el 95% de la población entrevistada considera el programa Mais Médicos como bueno o muy bueno. Y es que los médicos de Cuba traen no solo la experiencia de la solidaridad médica en más de 67 naciones del mundo. Además, su atención es personalizada siguiendo la metodología del médico de la familia, que prioriza la medicina preventiva en las antípodas de la salud entendida como negocio. La prensa brasileña, como era de esperar, da cobertura propagandística al proyecto de la derecha. Convierte en noticia cada incidente nimio en el programa Mais Médicos, mientras silencia su éxito global y reproduce todas y cada una de las mentiras contra los sanitarios cubanos. El objetivo final es claramente derribar al gobierno de Dilma Rousseff, que a pesar de sus tibiezas y contradicciones sigue siendo garantía de derechos sociales mínimos para millones de personas antes olvidadas.